Bienvenidos al podcast, soy Gilberto Dorrego. Como le había prometido en el capítulo anterior en el cual nos adentramos a platicar sobre el suicidio, hoy vamos a hablar de los supervivientes, esos que hoy cargan con la culpa, con interrogante, por qué su ser querido fue que cometió esa acción suicida. Y llegan la Navidad, llega el fin de año y siguen con esa interrogante, con esa culpa, ese peso que van a tener sobre sus hombros el resto de la vida, si no buscan ayuda. Ese es el tema fundamental, buscar ayuda, buscar a psicoanalistas y también terapeutas que lo puedan llevar por el camino para poder salir de esa crisis. Por eso, vamos a platicar nuevamente con el doctor Alejandro Águila. Él está listo. Fíjate, Gilberto, que efectivamente en diciembre se incrementa mucho la consulta. De hecho, nosotros no salimos de vacaciones por la gran demanda que tenemos. Se ven tres elementos mucho más fuertes, más de solicitud por parte de los pacientes. Y el primero de ellos es exactamente la depresión. La depresión navideña, que se le ha llamado también depresión blanca y que es común realmente a nivel mundial. Lo que se ve aquí es que la condición de las emociones que se mueven en estas fechas, la publicidad de estar en familia, de hacer cosas, de ser felices, de los regalos, las comidas, las fiestas, pues no para todo el mundo es así. Algunas personas tienen en alguna condición, pues crisis económica, crisis de salud, duelos de personas que ya no están que durante este año se fueron. Y ese tipo de situaciones hace que se haga más cruda la realidad que viven muchas personas. Y si emocionalmente no están bien, hay una situación allí vulnerable, falta de salud mental, de atención y condiciones de fortaleza de personalidad, pues obviamente la gente fácilmente cae en unos estados de tensión, de estrés, sobre todo de depresión. Y ese es el motivo más frecuente de consulta en estas fechas, que obviamente requerimos reforzar la atención terapéutica, Gilberto. También vemos, como usted decía, ¿no? Esta presión social a veces en las redes sociales también. Muchas familias que se preparan, tal vez ni siquiera tienen los recursos. Entonces vemos que se preparan para estas fotos familiares, donde al final hay que pagarle a un fotógrafo profesional y creamos toda esta ilusión. Pero como hemos hablado, no sabemos qué es lo que está pasando realmente detrás de las puertas de la casa. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo realmente es que esto afecta a algún miembro de la familia? Que como decíamos, no tiene por qué ser un adolescente, puede ser también un adulto. ¿Esta presión social, cómo es que los puede llevar a este aislamiento? Tal vez no ahora, pero adentro de un mediano o largo plazo. Es que a nivel social se maneja mucho la armonía, la cercanía, el amor, la familia, como las cosas buenas. Pero no todo el mundo vive en esas condiciones, no todo el mundo tiene esa realidad. Y cuando ve al mundo en esas situaciones, que la gente muestra su arbolito de Navidad, la cena, el movimiento familiar, el intercambio de regalos, todas esas situaciones que pueden hacer creer que hay un mundo de felicidad, lo cuales son momentos, son momentos a veces, pues yo no diría sino artificiales, sino más bien creados o formados para ese momento en donde la gente pues participa, coopera, pero no es el estado emocional constante, frecuente que tiene, más bien son instantes en donde puede efectivamente haber felicidad, pero muchas veces más que nada es esa necesidad de estar dentro de un grupo, de estar con la familia, como de seguir la corriente más que una situación de felicidad constante o real en esas instancias. Entonces, por supuesto, la gente se queda con la imagen, pero no sabe qué hay de trasfondo. ¿Cómo nos aconseja usted que los padres pudiéramos tratar, y el resto de la familia pudiéramos tratar el tema de Santa, de la llegada de Santa, que les va a traer regalos a los niños, pero todos los niños no pueden recibir el cierto regalo, después comienzan las comparaciones entre las mismas familias, los primitos. ¿Cómo es que usted aconseja a los padres que pudiéramos tratar ese tema? ¿Le decimos que existe Santa y le va a traer su regalo? ¿Le decimos, mira, esto es gracias al esfuerzo de nosotros, de tus papás, que sudamos, que trabajamos duro para poder darte algo? Hijo, es que es una pregunta muy buena, Gilberto. Fíjate que es una gran preocupación, solamente de todos los padres, de esta situación de la carta que hacen los hijos para Santa Claus o los Santos Reyes en algunos lugares. Lo recomendable es que siempre comentemos con los hijos, con la familia, que el regalo no nada más es físico. El regalo también puede ser que estén juntos, que puedan cenar, que tengan salud, que puedan hacer un paseo, que se les dé algún gusto. Es decir, que no nada más se centre en la cuestión de lo que ellos piden. No todas las familias tienen la condición para que Santa Claus llegue con los regalos que se solicitaron. Entonces, sí necesitamos manejar esa capacidad de tolerancia y entender que no siempre todo lo que deseamos. Y esto es un ejemplo de vida, una enseñanza de vida. Hay veces que uno como padre, uno no sabe qué hacer y después, yo creo que son parte también de las consecuencias cuando llegamos después a que el adolescente pueda después tener este tipo de pensamiento, de acción suicida. Porque todo esto de una manera u otra va a intervirir, ¿no? Son como gotitas de agua que van cayendo y puede que tenga algún tipo de repercusión. Sí, obviamente hay una parte mágica que tenemos en esta ilusión, este deseo, que con solo pedirlo ya, ¿no? Y muchas veces hay errores. Voy a comentar los tres más frecuentes que comentan los papás cuando Santa Claus no trae lo que pidieron los hijos, ¿no? Te portaste mal. Y esto genera una gran culpa porque ya no pueden regresar, ya no pueden echar atrás el tiempo y sí genera una muy baja autoestima. Dos, es que pides mucho. Pues no hay un límite, nunca se les dijo tal si se puede, tal no se puede. Y tres, el pensar o decirle al hijo que para el siguiente año o que mejor se deporte bien, le eche ganas, etcétera, como posponer. Ese tipo de situaciones hacen que no solo se baje la autoestima, se depriman más, no puedan reparar si es que hay una cuestión de que se portaran mal o algo no hicieron bien, etcétera. Entonces, insisto, la situación de los regalos no debe recargarse nada más en la cuestión material o en lo que se espera, sino en otro tipo de condiciones que no tienen ese costo económico, pero sí el compartir, el estar en la familia, el hacer cosas, una comida, un juego, algún paseo, etcétera, que eso también debería de verse como un gran regalo que se puede dar en estas fechas. Gracias, doctor. ¿Qué le parece si comenzamos hoy a hablar un poquito? Vamos a platicar de los supervivientes y quiero darle el paso a usted para que nos platique quiénes son los supervivientes primeramente y cómo es que cargan después con lo que significa ser un superviviente. Cuéntenos. Con mucho gusto, Gilberto. Fíjate que dentro de la suicidología tenemos denominado o señalado a los supervivientes aquellas personas que están alrededor de alguien que decidió quitarse la vida, amigos, familiares, parejas, hijos, etcétera. Inclusive he tenido también pacientes en donde los supervivientes son quienes estaban alrededor de la persona como gente del servicio, inclusive protección, los guarura, los vigilantes, en casos donde el hijo es alguien de un prominente o de un político, de alguien que se cuida por cuestiones de seguridad. Entonces son quienes están muy cercanos a esa persona que decidió quitarse la vida y hay una gran necesidad de una atención suicidológica y tanatológica. ¿A qué nos referimos? El superviviente tiene unas situaciones emocionales que enfrentar y que resolver. Decimos que cuando alguien decide quitarse la vida hay dos condiciones que dejan a nivel emocional con una gran tensión. ¿Por qué lo hizo? Y la culpa. El por qué lo hizo no lo vamos a saber. Las verdaderas razones por las que alguien se quita la vida se las lleva a la tumba. Sin embargo, la gente trata de saber qué es lo que ocurrió. Y aquí te agregaría yo que inclusive pacientes que dejan una carta, un testimonio en video o audio, expresan lo que sintieron en ese momento, pero no necesariamente reflejan la situación de vida que tuvieron a lo largo del tiempo que existieron. Ese recuerdo, ese mensaje, esa carta puede afectar y doler mucho a la familia y hay que traducirla, hay que interpretarla. Muchas veces los pacientes me las llevan. Me cienes que estaba muy triste, estaba muy enojado o pide perdón o varias situaciones que las personas pueden dejar a través de estas cartas póstumas. Pero insisto, es la expresión en un estado especial emocional que no refleja la realidad total de la vida de alguien que decidió quitarse la vida. Entonces hay que trabajar ese por qué lo hizo y la situación de la culpa. La culpa tiene un efecto muy persecutorio en las familias y yo le he llamado una culpa entrampada de acción u omisión. Es que yo hice esto y por ello mi familiar decidió quitarse la vida. O yo no hice esto, es decir, no estuve atento, no lo vi, no hablé, no le respondí, no le di. Esta omisión también llega a ser una condición de culpa que asume la persona. Trabajamos en este momento tres elementos que ayudan a que los familiares empiecen a procesar de forma diferente la condición suicida. Uno, el acto suicida es un acto autogestivo. Solo la persona puede decidir por sí misma quitarse la vida y esto se tiene que entender así. Dos, hay un factor precipitante que es el rota que derrama el vaso de agua y el factor predisponente que tiene que ver con la personalidad. Si hubo algún trastorno de patología allí, una condición extrema de salud, una crisis, algo que finalmente llevó a la situación después de una acumulación de tiempo. Y tercero, que la situación suicida finalmente, y en la mayoría de los países así es, es una condición legal aceptable. Es decir, la ley no castiga al suicida. Es un derecho civil y así lo establece la ley. Esto crea mucho shock en las familias. Dicen, yo no sabía que la ley lo permitía. Pues sí, el acto de quitarse la vida como el acto de casarse o de adoptar hijos o de tener hijos, etcétera, son condiciones que están contempladas en la mayoría de las leyes en los países como derechos civiles del individuo. Cuando empiezan a entender esta situación, empiezan a... Sí, no, le iba a comentar que tal vez a algunas personas le pueda causar, digamos, cierta contradicción, porque decimos, ok, tienes ese derecho, como usted dice, civil, de quitarte la vida a través de una lección suicida. Sin embargo, tal vez en ese mismo país el estado de la ley te dice, sí, pero no puede cometer la eutanasia. A lo mejor ya estás en el límite de ciertas enfermedades y entonces es ahí donde vemos cómo los hombres, nosotros, ¿no? A través de las leyes y la sociedad, pues determinamos lo que creemos que es correcto, ¿no? Y usted continúe. Sí, y mira qué bueno que tocas, perdón, el tema de la eutanasia, porque pues ya son creo que 29 países, si no estoy mal en el dato, que han autorizado la eutanasia pasiva. ¿A qué nos referimos? Cuando el paciente ya tiene un diagnóstico terminal, no hay buen pronóstico y no se le puede ofrecer desde el punto de vista médico nada. En algunos países la eutanasia pasiva consiste en dejar morir al paciente sin aplicarle ya ninguna intervención médica o quirúrgica. De esta forma ya no hay un ensañamiento terapéutico, ni una tormenta de violencia y de espera y de expectativa falsa, ni para el paciente, ni para los familiares, y se puede actuar de esta forma. Y por supuesto, se hace un trabajo emocional. El tanatólogo es el indicado para ello y pues puede darse la eutanasia pasiva. Sin embargo, sabemos que esto puede ir evolucionando y el pronóstico a futuro es que cada vez más va a haber lugares en donde la eutanasia activa pueda darse. ¿A qué nos referimos? Esta eutanasia activa tiene que ver con aplicación para que la persona muera y ya no tenga que esperar a que la misma enfermedad en deterioro lo lleve al final de la vida. Son casos extremos, son casos que tienen que ser revisados por mínimo tres médicos para que se dé esta cuestión o este diagnóstico y se proceda a la eutanasia activa. Sin embargo, en la cuestión del suicidio, regresando a los supervivientes, lo que vemos es que la persona por sí misma, debido a su sufrimiento, sea médico, sea psicológico o de ambas condiciones, decidió ya no existir. ¿Qué encontramos, Gilberto? Y en todos los pacientes que decidieron quitarse la vida se detecta desesperanza. Y hay que entender la palabra. La desesperanza es un estado extremo en donde la gente ya no ve salidas de soluciones a su problema. Ya eso, desde la suicidología agregamos un término que usamos con mucha frecuencia que se le llama visión en túnel. Esta visión en túnel es solamente percibir el problema, la condición emocional que vive el individuo y no la salida, soluciones o el panorama completo. La visión en túnel impide ver la realidad en su totalidad y encontrar salidas, respuestas, soluciones a su condición emocional. Por eso siempre sugerimos que cuando se está en crisis se busque ayuda. Y te doy dos datos importantes para la cuestión de crisis. Uno, nuestra capacidad intelectual se reduce hasta en un 60%. Entonces, mucha gente dice, ¿cómo se suicidó si era alguien muy inteligente? Es que estando en crisis la capacidad intelectual se va a reducir en hasta en un 60% debido a que la emoción invade la razón, la lógica, la inteligencia, la capacidad del individuo. Y seguramente cuando hemos estado en crisis, tú, yo y muchas personas, sí. No, le iba a decir que usted continúa ahora con esa línea y eso es lo que quiero que las personas que nos estén escuchando y nos estén viendo también comprendan que tal vez usted y yo ahora estamos platicando de una manera muy relajada, estamos dando, ofreciendo todo este ayudo, este conocimiento, pero tal vez dentro de cinco meses estamos atravesando por una situación similar. Exactamente, la situación de la crisis y del estado emocional con vulnerabilidad, inclusive aquí te agrego un dato importante, cuando yo doy conferencias, pláticas, inclusive en los diplomados que otorgamos en el instituto, yo les digo a los alumnos, ¿quién está libre de cometer un acto suicida? Esa es la gran pregunta y la pregunta, diríamos, filosófica, y pues nadie, los únicos que están libres de no suicidarse son los muertos. Es decir, nadie le asegura a una persona que estando en una situación de crisis pueda pensar y desear el acto suicida. Tal vez otra pregunta pudiera ser que preguntarle a tal vez a un auditorio, ¿quién de ustedes no ha tenido un pensamiento suicida de algún tipo? El pensamiento en el cual uno dice, ah, en la mejor manera, no sé, o una cierta manera de terminar el día o un pensamiento que le pase a uno por delante de, como usted dice, a raíz de cierta situación que uno llevó al extremo y uno dice, bueno, pero ¿por qué uno llevó a este extremo? Y es ahí donde la psiquis, donde nuevamente nos juega esa mala pasada. Porque estando en una situación de crisis va a vulnerar muchas funciones del individuo. Por eso siempre decimos que hay necesidad de valorar cuáles son nuestras redes de apoyo, en qué condiciones emocionales nos encuentra una situación de crisis. Hay gente que supera fácilmente unas crisis y hay gente que se atora en las crisis. Nosotros damos un curso que se llama curso de intervención en crisis suicida y vemos que las condiciones en las cuales se encuentra el sujeto dentro de la crisis va a determinar si lo va a superar o no lo va a superar. Pero siempre sugerimos que se busque ayuda. Volviendo al punto importante que les mencionaba en la disminución de la capacidad de respuesta intelectual adecuada, el individuo, al momento que busca ayuda, alguien puede encontrar desde afuera las soluciones que el individuo no los vio. Y yo creo que todo nos ha pasado. Estamos en un conflicto, le llamas a un amigo, un amigo, una familia, ahora y me pasa esto, ¿cómo ves? Ay, pues hasta aquello. Y dice, ay, pues cómo no lo había pensado. Y efectivamente no hay una visión tan amplia cuando se está dentro del conflicto a quien está fuera de y puede ver con mayor amplitud todas las condiciones o soluciones a una condición emocional alterada. O sea, ahorita cuando hablaba, doctor, de algunos de estos mensajes, ¿no? De estas expedidas como estos testimonios ya que deja a la persona después de cometer el acto de suicidio o que lo está preparando. ¿Cuáles pueden ser? Usted nos decía, por ejemplo, una carta en el capítulo anterior, en el episodio anterior hablábamos y nos decía que si es en la casa puede que lo entreguen hasta un último obsequio, un regalo, de una manera despedida. ¿Cuáles pueden ser algunos de ellos para que las personas que nos estén escuchando sepan de lo que estamos hablando? Estos mensajes suicidas, si les vamos a llamar, son tan variados, pero hay los frecuentes. Normalmente yo he visto mucho que la gente empieza a desvincularse. Es como si anunciaran el despido del mundo y de la sociedad. Ya no hace nuevos amigos, nuevas relaciones, nuevas parejas, no tiene nuevos proyectos, no hay un proyecto de vida futuro. Esa parte como de no pensar en mañana o en el futuro es algo que detectó con mucha frecuencia. Dos, ya no hay ese disfrute de la vida, le llamamos anedonia, esa incapacidad para gozar lo que antes sí tenía alegría, felicidad. Puede ser un viaje, una comida, un momento, el cine, un hobby, deporte. Lo que antes disfrutaba el individuo ya deja de ser placentero. Y tercero, esta parte en donde la idea de morir es más atractiva que la idea de vivir. Y a veces empiezan hasta a buscar en internet cómo morir. A nosotros curiosamente nos escriben de cómo le darles una receta para encontrar en su casa cosas que puedan llevarlos a morir sin dolor. Otros nos piden morir pero que no parezca suicidio. Otros morir pero que sea rápido y que no tengan ningún tipo de sufrimiento. Es decir, la gente empieza a pensar y a planear la forma de quitarse la vida. Y durante toda esa planificación de lo que ustedes nos han hablado también ahorita, ¿se piensa en la familia? ¿Se piensa en quien estamos dejando? O como usted decía, es un pensamiento ya una adicción de decidida, egoísta y en la cual no pensamos en ellos a no ser como usted nos decía en el caso cuando se comete el suicidio dentro del lugar que es para llamar la atención de algo que está ocurriendo en la familia. Sí, el entorno en ese momento no tiene la fuerza, el peso, el valor que la tendría en otras condiciones, ¿no? ¿Qué pasa? El dolor que invade al suicida es un dolor que lo rebasa y lo único que piensa es en quitarse ese dolor. Y aquí hay una explicación un poco filosófica, ideológica que tiene que ver con el contener las emociones. El cuerpo es el contenedor de las emociones. Entonces la gente ataca al cuerpo para acabar con la emoción. Yo les explico a mis pacientes, sobre todo a los adolescentes, como si fueran un frasco o un refresco, ¿no? El contenido es el que está mal, pero atacan al frasco o al refresco o a la parte externa para acabar con esa parte que no está funcionando internamente. Es decir, hay que cambiar lo interno para dejar de atacar lo externo que es el cuerpo. Entonces el individuo ya no piensa en la familia, el entorno, en lo que deja en el sufrimiento, sino más bien piensa en que con esa acción suicida deja de sufrir y de tener ese dolor que no se lo puede quitar de otra forma. Vamos a regresar a la parte de la culpa, porque quienes nos están escuchando, yo estoy seguro que muchas personas que nos escuchan de alguna u otra manera o conocen a alguien o han atravesado por una situación similar. Esa culpa, ¿qué tan fuerte es esa culpa? ¿Cuál es el diagnóstico, el posible tratamiento, remedio, digamos? ¿Cómo pueden librarse de esa culpa tal vez a largo plazo? Siempre explicamos que la culpa, curiosamente, tiene un vínculo, Gilberto, religioso. Y te voy a dar un dato que damos en el diplomado. El suicidio antes de las ideas judio-cristianas tenía un contexto muy diferente. La gente se suicidaba por honor. Sí, los judíos romanos como Sócrates. Exactamente, que entonces tenía un significado diferente. Muchos grupos, muchas familias, muchas tribus decidían quitarse la vida porque vivían una amenaza de otro pueblo que los podía someter, esclavizar o robar. Entonces el acto suicida colectivo tenía un contexto de heroísmo, de estoicismo, de libertad y de autonomía. Al momento que ingresan las ideas judio-cristianas, ingresa la idea del suicidio como culpa. Entonces, respondiendo a tu pregunta, esa situación de la culpa es la que están cargando. Es preocupante para muchos familiares si es que su ser querido se va al cielo, al infierno, ¿no? Y esta condición la hemos preguntado a sacerdotes, a rabinos, a pastores evangélicos y dicen es una decisión de Dios. En la Biblia no hay una condena al suicida. Entonces, más bien hubo una influencia religiosa que llevó a pensar en esta condición por muchas cuestiones y contextos psicosociales. Sin embargo, hoy en día la culpa la sigue cargando la familia por, repito, acción o omisión, pero también todo el contexto sociocultural. Por ello, inclusive, Gilberto, algunas familias ocultan que su familiar se suicidó. Les da vergüenza, les da culpa, se sienten exhibidos, hay una sensación de que lo trataban mal o no era buena familia o estaban locos. Y sí, hay muchas cuestiones y críticas y juicios que pueden hacerse. Entonces, ahí se refuerza la culpa y hay una sensación de querer deslindarse. Sueñan con esa situación, se angustian, se estresan y desean como hacer algo. Y sí, sí se puede hacer. La respuesta a esta acción de la culpa le llamamos la culpa reparatoria. ¿Qué les explico yo a mis pacientes que tienen una culpa persecutoria? Los está persigue, persigue por esta condición de hicieron mal o no lo hicieron o es la familia estaba con conflictos, etcétera. Entonces, en lugar de centrarse en todo lo malo que pueden pensar, es sí que podemos hacer para posteriormente funcionar de mejor forma. Inclusive, un dato que les doy yo, cuando alguien se suicida en una familia hay seis personas alrededor afectadas y se tiene también la probabilidad de que otro miembro de la familia se quite la vida. Por eso la necesidad de que esta culpa sea reparatoria, porque el mensaje que dejó la persona que se suicidó es que la familia no logró modificación o cambios. Entonces, tenemos que buscarlos en esa nueva readaptación, nueva dinámica familiar, que es necesario y es obligada. ¿Cuáles pueden ser, doctor, los motivos de esta otra persona, en parte del núcleo familiar que después puede tener ese pensamiento suicida después que pierde un ser querido? ¿Qué lo puede conllevar? ¿Cuál puede ser esa cadena tal vez de hechos o sucesos que lo conlleva a tomar la misma acción o al menos a pensarla? Desde la imitación, hay una imitación de que si mi abuelo lo hizo, mi papá lo hizo, mi hermano me hizo, se imita esa conducta como una forma de resolver un conflicto. Dos, esta lealtad. Es raro lo que estoy diciendo, Gilberto, pero si mi ser querido, ejemplo, mi pareja se suicidó y yo la amaba, entonces también me suicido para estar con ella en el cielo o con Dios o en otro nivel o en otra reencarnación o como se piense, me explico. A veces hasta la lealtad en ese sentido puede darse. Y un tercero es porque la familia, que yo creo lo más frecuente que encuentro, está funcionando tan mal que aunque hubo una muerte que presentó este síntoma de suicidio como conflicto familiar no resuelto, estoy hablando de violencia, alcoholismo, maltrato, abuso, abuso sexual. Entonces, otro más lo hace para que la familia también entienda como mensaje que hay necesidad de hacer cambios y que no los he hecho a pesar de la muerte de su ser querido que ya no está con ellos. La recomendación para ellos, ¿cuál sería? Es necesario que se haga todo un cambio en la dinámica familiar y voy a explicar por qué. Cada uno de nosotros, tú con tu familia, yo con la mía y todas las personas que nos ven y nos escuchan, tienen un rol, un rol dentro de la familia, una dinámica que ya está funcionando o mal funcionando, pero ahí está. En el momento que ese integrante ya no está, ¿quién va a ocupar ese rol? Te voy a poner un ejemplo. En una familia en donde son cinco papá, mamá y tres hijos, muere el papá, el papá decide quitarse la vida. ¿Quién va a ocupar ese rol del papá? Normalmente es el hijo o la hija mayor. Puede ser los otros, pero varía. Ese rol que se va a asignar o asumir, tiene que ver con el cambio que la familia hace cuando el integrante ya no se encuentra. Allí hablamos de reacomodamiento, reasignación de funcionamiento y de roles. Con eso pueden ya empezar a equilibrarse. Segundo, es necesario que esa persona que tenía ciertas funciones las adquiera alguien más sumados al rol para que entonces exista la posibilidad de funcionar. Si no se ocupa o no se atiende las necesidades que tenía o las funciones que tenía esa persona, entonces la familia sigue coja y ya no puede continuar adelante o continúa con mucha dificultad. Y tercero, lo que tiene que hacer la familia es trabajar y elaborar el duelo. Y aquí, si me lo permites, Gilberto, la técnica que usamos en el Instituto Hispanoamericano de Suisiología, que me encanta compartirla porque es una técnica que me ha funcionado de maravilla y yo veo que son mis llaves de oro. Le llamamos la técnica de las tres R's. Ahí te van. La primer R, resucitación. ¿A qué me refiero? Cuando alguien se muere, alguien que queremos se muere, se muere también en nosotros la función, la relación, el vínculo que teníamos. Hay una parte de nosotros muerta y muchas personas pasa el tiempo y siguen funcionando como muertas y les llamo yo zombies. He visto, Gilberto, por ejemplo, mujeres viudas que siguen vistiéndose de negro, no se vuelven a casar, están tristes, ya no vuelven a reír, sienten que no pueden divertirse y tienen esta sensación de hay que seguir, yo no diría conmemorando, pero sí como poniendo en un lugar especial a la persona que se murió y a través de eso seguimos funcionando. Es decir, siguen muertas en vida. Hay que resucitar esa parte. La segunda R tiene que ver con la rehabilitación. Y es una rehabilitación emocional que se parece mucho a la rehabilitación física. Y aquí yo pongo el ejemplo con mis pacientes. Si tú te rompes un pie, pues a lo mejor vas a necesitar, no sé, que te enyesen el pie, usar una muleta, rehabilitación, medicamentos, terapias, un tiempo. ¿Cuánto? No se sabe. Depende la edad, depende el sexo, depende la fractura. Igualmente pasa con la condición del duelo. Va a ser diferente en cada persona. No es un duelo. Hay muchos duelos, muchos tipos de duelos, tantos como las personas. Entonces, en esta rehabilitación, los suicidólogos, allí es donde nos lucimos. ¿Por qué digo nos lucimos? Porque sacamos todos los recursos que tenemos a la mano para dárselos al paciente. Nuestra experiencia, el trabajo terapéutico, lecturas, videos, artículos, materiales que le pueden servir a la persona para empezar a conocer y a manejar de mejor forma un duelo por suicidio que es el más complejo. Esta rehabilitación decimos que es como un trabajo psicopedagógico. Y el tercero y último dentro de las tres R es la renovación. Hay que cambiar, hay que modificar movimientos. Y el primero de ellos, y seguramente no lo van a preguntar, es, mi ser querido se suicidó, ¿qué hacemos con sus cosas? La gente se queda con la preocupación de, pues, qué debemos hacer con lo que le pertenecía, ¿no? Algunas personas que no pueden resolver esta situación, las dejan tal cual. He tenido pacientes que se les murió el hijo y tiene 20 años de haberse suicidado y siguen dejando el coche en la cochera, su uniforme, sus cosas, todo tal cual. Esto impide que no hayan realizado esta renovación y se estanque. ¿Qué sugerimos? Si bien no hay un tiempo para esta renovación, no puede ser eterna. La renovación tiene que ver con que las cosas de que le pertenecían al ser querido se decida en familia qué se quiere hacer. Regalar, vender, donar. Algunas se las desearán quedar, pero tienen que cambiar. No pueden dejar las cosas tal cual. Igualmente en ese momento no debe ser un tema convulso, ¿no? Sobre todo porque la muerte de esa persona a través del suicidio fue inesperado. Digamos en el caso un hijo y los padres son los que quedan vivos. Los padres, tal vez uno de los dos tiene que adoptar un rol de ser el más fuerte, el de tomar ciertas decisiones o si ambos están colapsados, pues alguien de la familia y si quienes nos estén escuchando que también nos comparta ciertas experiencias y que usted les aconseja. Alguien de la familia que diga, mira, yo los veo a ellos que están atravesando por este momento crítico. Entonces, hey, vamos a platicar al respecto. Esto es lo que hay que hacer. Se debe exactamente hablar en familia y decidir en familia. Hay muchas familias que decidieron una sola persona y los demás se enojan. ¿Cómo que ya regalaste? ¿Cómo que ya vendiste? ¿Cómo que ya cambiaste esto? Etcétera. Entonces, sienten que invadieron a la persona que ya no está y que no puede decidir. Por ello, las decisiones siempre, siempre, siempre deben ser en familia consensuadas para que entonces se resuelva de mejor o de forma positiva. Pero lo negativo sería que se que siguieran quedando con los objetos o que como algunas familias que he tenido el casos de que pues dejan todavía la mesa puesta como si fuera a llegar a comer o la habitación tal cual y no la tocan y aunque los demás estén allí encimados unos a otros, eso se respeta y guarda como intocable. Todo ese tipo de cosas no funcionan porque se estanca la familia en ese estado de conservar una situación que ya no es funcional. Entonces, buscamos la renovación y la familia tiene sus propios tiempos para que pueda realizarla. Doctor, si el suicidio ocurrió en la casa, un suicidio en el hogar, y usted en el episodio anterior y invito a quienes nos estén escuchando y viendo, sintonicen ese capítulo, lo busquen, hablaba sobre la acción suicida en el hogar y las causas y también ciertas consecuencias. Si ocurre en el hogar, la recomendación al familiar que queda, que queda vivo, por supuesto, los papás en este caso, es que se mantengan en ese hogar o tal vez si tienen los recursos que se buscan en otra casa, si rentan, se buscan en otra renta para quitar tal vez ese pensamiento, o usted le aconseja, no, hay que revertir, hay que renovar y nos podemos quedar ahí. Es una pregunta frecuente que hacen. Siempre respondemos que la decisión la deben de tomar igualmente en familia. ¿Qué pasa? Si ese lugar representa sufrimiento, dolor, persecución, miedo, porque he tenido casos, Gilberto, en donde el que se suicidó es el hermano mayor, hay tres hermanos pequeñitos y tienen miedo que se aparezcan, ¿no? Entonces los hermanos menores tienen pesadillas, insomnio, estrés, enfermedades psicosomáticas, están manifestando toda esa angustia y ese miedo porque no hay un trabajo adecuado de duelo allí. Entonces, si el lugar, la casa, el espacio, se requiere renovar o cambiar, adelante, ¿no? He tenido familias que la habitación de la persona que decidió quitarse la vida la convirtieron en un estudio o la convirtieron en un gimnasio. Es decir, la familia, la situación es tan fuerte, tan dolorosa, te voy a platicar otro caso. Es la mamá, vivían tres hijas con ella y pues sentían como que ya no estaban a gusto y demás. Entonces, pues decidieron las hijas vender la casa y comprarse otra. Entonces, esas decisiones tienen que ver con esta tercer R, que es la renovación y la sugerencia siempre es que se haga en familia y que se tome en un momento adecuado en donde ya hay un proceso de duelo. Mucho ojo. Si lo hacen tempranamente, es decir, a los pocos días de la muerte, puede ser una acción precipitada, no pensada, no planeada. Y si lo hacen con un especialista, pueden ver los pros y los contras. Y como decía yo, que alguien más desde afuera pueda plantearles opciones para que la decisión sea consensuada, sea inteligente y aparte no afecte a la familia. En un caso específico, digamos que cierta familia pierde a uno de los suyos y pasan por el lo que van a hacer después con el cadáver. Lo que hacen con el cadáver es el proceso de incineración y tienen las cenizas. ¿Cuál sería su recomendación? Tal vez. Sé que cada caso va a diferir, ¿no? Pero puede mantener las cenizas en la casa para recordar tal vez ese querido o usted le aconseja no manténgalo alejado para que se pueda renovar. Te diría tres cosas en ese aspecto, Gilberto. Bueno, aquí en México, cuando hay una situación suicida, en la mayoría de los casos no se permite incinerar el cadáver debido a que muchas veces queda como abierto el expediente respecto al peritaje. Y aunque pueda pensarse en una acción suicida, la ley prefiere que si hubiese alguna pregunta, inquietud, duda, demanda, etcétera, el cuerpo se conserve para entonces poder exhumar. Ese es un punto. Dos, cuando sí la gente puede tener las cenizas. Algunos lo planean y tienen sus nichos, ¿no? Donde están otros familiares y eso pues podría ser funcional para sentir que todavía están en familia. Ha tenido un buen resultado. Tenerlo en casa tiene sus pros y sus contras. Si la familia pasa por un proceso de duelo adecuado, no tendría ningún inconveniente. Pero si la familia se convirtió ese espacio para estar sufriendo, llorando, recordando, limitando la capacidad de recuperación del duelo, entonces sí se tiene que tomar una decisión familiar en donde pueda o ponerse en un nicho o en otro espacio que no genere en la familia esta preocupación, esta angustia y este recuerdo constante de se murió. Sí, muchas veces, como usted decía, en el caso de los cadáveres, porque hay veces que las autoridades en correspondencia a la situación, a los recursos no tienen cómo determinar si se cometió un acto suicida o si tal vez lo que hubo fue un homicidio, pero las pistas no dan un resultado final. Y ese puede que sea otro tema, ¿no? ¿Qué tan complicado es para la familia no tener las respuestas si su ser querido realmente se quitó la vida o si fue un accidente o si tal vez fue víctima de un homicidio y nadie sabe lo que pasó? Qué bueno que lo comentas, porque fíjate que muchas familias piden que no se le haga autopsia a su ser querido, es decir, que se le perdonen la autopsia, inclusive pagan para que esto se pueda hacer, ¿no? No es recomendable. Recordemos que la autopsia nos permite identificar las razones verdaderas por las cuales alguien falleció. En la autopsia podemos tener claridad respecto a si fue o no fue suicidio. A mí me han llegado pacientes que me dicen, doctor, es que pensamos que no, que no, no, no. Él no pudo haberse suicidado, ¿no? Y les pregunto yo, bueno, ¿y qué dice la autopsia? Ah, es que pedimos una disculpa de la autopsia, ¿no? Que no se le hiciera. Entonces se queda la angustia, la preocupación y el desconocimiento real de las razones por las cuales alguien falleció. ¿Qué hacemos? Y fíjate que te doy un dato aquí importante que poca gente conoce. Los suicidólogos tenemos lo que llamamos la autopsia psicológica del paciente suicida. Es todo un tema. ¿Qué pasa? Esta autopsia psicológica se realiza con los familiares de alguien que ya se suicidó. Son cerca de 100 preguntas que nos permite conocer el perfil de personalidad del sujeto que se suicidó. A través de estas preguntas se hace un análisis cuantitativo y cualitativo estadístico que nos permite saber, te doy tres datos, si ya lo había intentado, ese es un dato muy importante. Si la persona, Gilberto, tenía conductas autodestructivas, que es otra forma de suicidarse. Usaba drogas, era delincuente, manejaba armas, hacía deportes extremos sin protección, etcétera. Todo lo que nos puede dar índice de que había una condición allí preocupante de salud, salud mental, ¿no? Y el tercer elemento que encontramos en una autopsia psicológica es saber si estaba en algún tipo de condición allí medio mística, mágica, religiosa, porque un dato que inclusive sería tema de otro programa, las sectas suicidas. Ok. Hay sectas suicidas y los jóvenes son fáciles de que se les jalen esto y pues... Imagino que tengan un mayor alcance hoy en día con las redes sociales, el dark web, el internet oscuro, todas estas vías que tenemos en la actualidad. Y se da mucho en esta situación de acercamiento a la muerte, de los retos virales. Recordemos el reto de la ballena azul, que cobró muchas vidas y ese es uno de los muchos, muchos que hay. Hay el del abecedario, el reto este... de me... momo se llamaba, que era para niños y eso nos impactó muchísimo. Recuerdo que era el... como el muñeco este, ¿no? Que era así, que... que era como una figura femenina, ¿no? Parte ave, parte cabeza, ¿no? Era algo así. Ok. Como pájaro, ¿te acuerdas? Eso, sí. Hicimos reportajes de eso y cubrimos historias desgraciadamente de niños que igual le siguieron los pasos, ¿no? Siguieron los consejos porque lo que le decía... Usted me corrige, por supuesto. Esta ave, esta malformación, esa criatura le decía que tenía que quitarse la vida para que no le pasara algo a sus papás, algo así. Le decía cómo lo debía hacer en el cuarto, en la recámara, algo así. Sí, los retos llegan a la población más vulnerable, preadolescentes o niños, y sabemos que ahí están surgiendo y surgiendo. Entonces, la autopsia psicológica nos puede dar esta identificación de signos, señales de que no andaba bien y que probablemente esta situación de la autopsia sí podemos decir que fue intencional debido al estilo de vida que tenía el sujeto cuando estaba vivo. Doctora, a los que nos están escuchando y tal vez, bueno, a todo el mundo, a todos nosotros, porque la verdad que estamos aprendiendo mucho y le agradecemos nuevamente por su tiempo y su conocimiento. Estas familias, estos supervivientes, les es difícil, sabemos por el tema del tabú, como usted nos decía, de reconocer por lo que atravesó la familia, la culpa, como usted nos comentaba también. ¿Cuál sería el consejo fundamental? Es decirle, esta es la línea que usted debe seguir a partir de que pueda más o menos recomponerse, después de ese fatídico momento. Fíjate que el duelo por suicidio es un duelo tan pesado, tan fuerte, tan difícil de llevar a cabo, que la gente no tiene que hacerlo sola. Respondiendo a tu pregunta, la sugerencia es siempre busquen ayuda. Habemos especialistas que trabajamos en ello, que podemos con toda esta técnica de las tres R's, con el manejo que podemos hacer multi e interdisciplinario, nos llevaría a ayudar a las personas que nos permitan compartir lo que tenemos de información, investigación, estadísticas, para llevarlos a buen fin. El duelo no tiene que ser eterno, no tiene que estar eternamente en el sufrimiento y puede llevarse de mejor forma cuando un especialista nos acompaña. Es un tiempo, es un proceso y es sanador. Quedarnos con un duelo sin una ayuda puede generar mayores conflictos, consecuencias, más suicidios y sobre todo una pobre salud mental. Con las palabras del Dr. Águila terminamos el episodio de hoy sobre los supervivientes. Si estás celebrando esa Navidad, pásala bien, pásala bonito. Recuerda que todos te queremos, te queremos vivo y si eres un superviviente, recuerda que también te deseamos lo mejor, la fuerza del mundo para que puedas salir adelante por ti y por tu familia. Yo soy Gilberto Dorrego. Gracias por escuchar.